Esclarecieron robo y daño a acondicionadores de escuelas. Hay dos detenidos. Luego de tres allanamientos realizados en las últimas horas, dos de ellos positivos, personal superior y efectivos de la comisaría de Belville, detuvieron a dos personas supuestamente relacionadas con los robos y daños que sufrieron días atrás, 27 aparatos de aire acondicionado pertenecientes a la ex ENET número 1 y el IPET número 87, Robertina Moyano Desastre. Durante los procedimientos concretados con la autorización de una de las fiscalías de instrucción de los tribunales locales, se hallaron fundas de cables eléctricos que se utilizan para la unión entre el sector exterior y el interior de los aparatos acondicionadores, deteniéndose a dos sujetos de 25 y 20 años respectivamente, quienes fueron seguidamente trasladados a la Alcaidía de Morrison, esperándose que, a comienzo de la semana venidera, se realicen las correspondientes indagatorias. Los operativos positivos tuvieron lugar en domicilios ubicados en la calle Marco Juárez y en camino a Morrison. Asimismo, resultó negativo un allanamiento verificado en una chacarita del medio. La tarea investigativa, encabezada por el director de la Unidad Regional Departamental Unión de la Policía de la Provincia, comisario mayor Marcelo Marín, y el comisario Gabriel Socol, continúa, según se indicó en fuentes oficiales, porque no se descarta la participación directa de más personas en estos hechos.